Alejandra Luis Cervantes, hola Mos. Tenemos que cambiar cómo vemos las cosas antes de expiar. ¿No es eso lo que nos da LS cuando hacemos la expiación? ¿No sufrimos porque no logramos ver de otra forma por nosotros mismos? Interesantes preguntas, querida amiga. Muy interesantes. Vamos a ver primero. Tenemos que cambiar cómo vemos las cosas antes de expiar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abrirte a la posibilidad de que hay otra manera de ver las cosas. Nada más. Por ejemplo, en el punto anterior yo decía que si no he pagado el alquiler en seis meses, el dueño llega y me dice tienes que irte y te corro. ¿Habrá otra manera de pensar sobre esta situación? Eso es lo que puedo preguntar. Es lo primero, querida amiga. Primero eso. Abrirte a la posibilidad de que esto se puede ver de otra manera, no de cambiar las cosas. El curso de milagros nunca busca el cambio de cosas. De hecho, sí el cambio de percepción, no el cambio de las cosas. O sea, ¿puedo ver esto de otra manera? Entonces, primer punto. Abrirte a la posibilidad de que hay otra explicación. Siguiente paso. La expiación es la otra explicación, Alejandra. La aceptar la expiación es aceptar la otra explicación, no la que tú te diste. Es que todo mundo me daña a mí. Es que siempre atraigo personas negativas a mi vida. Esa explicación te la das tú. ¿Te sirve para la paz? No. Entonces, ábrete a la posibilidad de que hay otra explicación. Cuando te abres a la posibilidad, ahora sí, Espíritu Santo, acepto la expiación. Dime, Espíritu Santo, ¿qué otra explicación hay? Y ahí es cuando entonces recibes la otra explicación y Él te ofrece un cambio de percepción. Dices también por aquí, no es eso lo que nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da el cambio, la otra explicación que tú no te habías dado. Eso te lo va a dar a Él. Ahora, ¿no sufrimos porque no logramos ver de otra forma por nosotros mismos? No. Sufrimos por necios. Solo quiero ver las cosas de la misma manera para toda la vida. Si a mí me dijeron que esto era blanco, se queda así. Porque me lo enseñó mamá, papá, amigos, vecinos, el cura, o quizá me lo enseñó el primo. Y es momento de cuestionar si verdaderamente las cosas son como te dijeron. Tal vez son diferentes. Y tú has vivido con las mismas creencias durante muchos años. Sufrimos porque queremos seguir viendo igual. No porque no logremos ver las cosas de otra manera, sino porque no queremos. No es que no podamos, es que no queremos. ¿Se puede ver las cosas de otra manera? Claro que sí. Pero ¿quieres? ¿Quieres ver de otra manera? Ese es el pex. Es ahí donde la abuela torció. No, la abuela no. Donde la puerca torció el rabo. Es allí donde la abuela parió. Eso sí. No siempre queremos ver de otra manera. No siempre. Pero siempre podemos ver de otra manera. El Espíritu Santo nos va a ayudar a ver de otra manera. Pero el Espíritu Santo te dice, mira, aquí está otra manera. Y tú, no, Espíritu Santo. Es que siempre estoy con las personas negativas. Y Él te dice, aquí está la otra manera. Sí, espérame tantito. Pero es que mira, te voy a explicar. Yo desde que era pequeño. Y ahí andamos con toda la justificación de nuestra manera de ver. No justifiques tu manera de ver si no te está llevando a la paz. ¿Para qué la justificarías? ¿Para qué hacer tanto rollo de aquello que yo veo y que no me lleva a la paz? El curso dirá, si no te lleva a la paz, estás equivocado en tu manera de ver. Así que, la única alternativa que tenemos es renunciar a mi explicación, mi manera de ver y pedir otra. Eso es todo, querida Alejandra. Nada más. A ver, Espíritu Santo, está bien. Renuncio a cómo yo veo las cosas. Ahora, haz lo que te toca. Trabaja. Dime, ¿cómo debo ver las cosas? Y Él te dirá muchas cosas, querida Alejandra. Muchas de ellas vienen dentro de los ejercicios del curso de milagros. En primer lugar, te puede decir, no te tomen las cosas tan en serio. Nadie te está haciendo nada. Eres inocente. Eso que ves allí no es un castigo. Es una oportunidad para amar. Hay muchas cosas que te va a decir. Pero la principal resistencia que tenemos a aceptar esa explicación es que queremos mantenerla nuestra. Recuerda la parábola del buen vino. Un vino nuevo no se sirve en odres viejas, porque las odres se pueden romper y desaprovechas el vino. El vino nuevo se sirve en copa nueva. ¿Quieres una explicación nueva? Necesitas una mente nueva, Ale. No puedes quedarte con la mente de hace 20 años. Esa mente ya terminó, ya expiró, ya acabó, ya caducó, como si fuera medicina del Dr. Simi. Ya caducó. No uses esa mente. Utiliza la mente nueva que el Espíritu Santo te ofrece. ¿Qué te parece?